29, Rubén La Malcriada quiere un tema de la Cordobanda Le mando un feliz cumpleaños a Gustavo de la Cordobanda Mira, aplausos para Gustavo de la Cordobanda Que cumple aquí el día de hoy Bravo, que mande torta, que mande torta Gustavo de la Cordobanda No lo conoces vos, es amigo mío Este, de parte de ella y de parte del Fans Club Furia Cordobesa, gracias Malcri, un beso para ti Mariana de Lugano Un tema de hija para la cuñada, para Erika Para Mariela, para la suegra Y para Susana, gracias Mariana, un beso para ti Bueno, que más tengo para decir ¿Puedo leer algo? No, me dice Que programa hoy, ya no jugamos a nada Estamos así como, no hombre, Juyito González fue una opción Cris Miró fue otra opción Luisa Delfino, dice la malcriada, que puede llegar a ser La Lewinsky de Argentina Y Silvia Zuler, ¿quién dice Silvia Zuler? No sé quién dijo, como Mónica Lewinsky ¿Por qué sería Luisa Delfino? Malcriada, llámanos Y decimos por qué Tropijit Marcia, sos vos de nuevo, querida Sí Otra vez, tapiva No tocó el timbre nadie, no hay ninguna carta en el buzón Nada para pasar, ¿no? No Otra vez timbre, Malcri Tenés timbre, fíjate quién es Escuchame, ¿cómo andás? Acá no es, ¿eh? ¿Cómo acá no? Chicos, es acá entonces Está listo, no fijas Andala a la puerta Esta Eli no hace nada, ¿eh? Te digo, se lima las uñas desde que llega hasta que se va Las tiene chiquitas, chiquitas, de tanto que se las lima ¿Ah, sí? ¿Cómo andás vos, Malcri? ¿Eh? Perdón, Marce Bien ¿Quién es? Hay timbre, chicos, bueno ¿Cómo te va, querida? Bien Bueno, muy bien ¿Empezamos a jugar? Sí, dale Dale, uno, dos, tres Va Dale, decime algo Hola, Carla ¿Qué tal? Bien ¿Fuiste al colé? Obvio ¿Te fue mal? Nada que ver ¿Me dijo la maestra que te fue mal? Imposible ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué tuviste hoy? Lengua y biología ¿Y cómo te fue? ¿Qué vieron hoy en biología o lengua? Ah, lo de siempre ¿Qué es lo de siempre, nena? Del nivel protoplasmático ¿Del qué? ¿Del nivel proto qué? Protoplasmático ¿Qué es de qué? ¿De qué? ¿El cuerpo humano? Silencio, ¿eh? ¿De qué? ¿Del cuerpo humano, es? ¿Qué pasa? Hola Hola Querida, ¿me escuchás a mí? ¿Vos escuchás a los que tenés atrás? Para en el tiempo, escuchame ¿Malcriada? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quién habla ahí atrás? Nada, mi mamá me está pidiendo el teléfono Bueno, ya cortamos, señora Ya cortamos Ya, ya, ya Falta, mira, medio minuto más Va, medio minuto Va, pongan el tiempo Bueno ¿Es del cuerpo humano lo que estás estudiando en biología? No ¡Ey! Gracias Gracias a la madre porque la distrajo Muchas gracias, señora Claro, culpadiza, ¿entendés? Eso necesitábamos para cortar pronto Muy bien Ahora me voy a tener que comprar ella Mirá Ah, mirá Ahora me lo va a tener que comprar ella, dice Claro Malcriada ¿Saludos para quién? Eh, para el morocho Morocho, bajá un poco la música ¿Qué pasa con esta chica? Que llama siempre para decir que vos Escuchame, morocho ¿Qué pasa? Nada, dice Está bien, tranquilo ¿Es lindo el morocho, Malcri? Te mando un beso, Malcri ¿Qué me preguntaste? Está llorando, me parece, la Malcriada ¿Es lindo el morocho? No, tiene palabras Opa Está hasta las manos, morocho Bueno, decirle un poema y vamos al tema No, no Al Malcriada, no seas tonta No importa, inventá Inventá un poema Va, uno, dos, tres y nos vamos Va, va Este No me acuerdo Querida, la audiencia se me va Me baja el rating con vos Basta, te vas Listo, chau, querida Acá me quedo yo con el morocho Carla, perdoname No, no te perdono nada Perdoname, y vos también, morocho Ves, ahí te tiene un perro Te perdona, te perdona Un beso Gracias por jugar Chau, chau, hasta luego Te das las manos, morocho Hasta la mano Mirá, justamente Justamente Los que invayas en la 91 de 5 El tema es el matador El morocho Es terrible, morocho Bueno, para la Malcriada Que lo había pedido entonces Los que invasas Ahí va un besito El matador No se rían Por Malcriada No, Malcriada No, Malcriada ¡Gracias!